Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche volveré Pensiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Nos terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me, 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 me escribió esto pa'l lío Y yo cuento pa'l lío Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se notió Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la maté a tu aguita con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piche Si un día no ando vueltas por tu área Tú puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tu mojada, cuando llamas Yeah! Esta noche por el video No entiendo que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Nos terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate 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 Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes de la que me imagina Tócate 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 El piso mojado Cuida por la zona Tócate 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 Estar viendo te doles, que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo, yeah, esta noche por el video, pendiente que te voy a llamar, nos vemos y el pellaqueo, lo terminamos con sexo virtual, con sexo virtual, tú me vas a dejar con la cara, no me la vas a quitar, aunque no te puedo topar, tú me vas a dejar con la cara, no me la vas a quitar. Ra, 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 Ra. Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo, ja, contéstame siempre, Ra, 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 Álvaro, Tiny, DJ, ay, hacemos las cosas en viceversa, ja, la nena es perversa, ja. Gracias por ver el video